En el marco del séptimo Festival de Muertos Tlacalaca Fest en el Centro Cultural El Refugio en Tlaquepaque, Jalisco, se llevó a cabo la Gala de Catrinas. El propósito del certamen es rescatar la imagen de la Catrina, un símbolo de la mexicanidad en torno al Día de Muertos, y en esta ocasión se contó con la participación de 50 concursantes en dos categorías, Innovación, donde la ganadora fue María del Carmen Vásquez, y Tradicional, con Diana Romero como triunfador. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.